Dios te bendiga, Dios te bendiga en este día tan especial, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu ministerio, Dios bendiga a tu casa de una manera sobrenatural, tu hermano evangelista Patricio Jiménez, te habla en esta hora, hoy traemos una palabra de Dios para bendecir tu vida a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión y este es tu segmento Sanidad y Liberación. Al instante, yo creo que la palabra que Dios trae en este día va a sanar tu interior, va a cambiar tu mentalidad, va a cambiar tu corazón, prepara tu oído, prepara tu mentalidad, siéntate, ponte el cinturón porque Dios te va a hablar de una manera sobrenatural, hermano, como días anteriores, no estamos solos, tenemos invitados especiales en este día, un hermano profeta, Dios mío y una pastora que viene desde Panamá para la República Dominicana. Eso no es a lo loco, gloria a Dios, vamos a permitirle que ellos se presenten, nuestro hermano Adrián y luego la pastora, ella va a tener la lectura y el mismo mensaje, gloria a Dios. Amén, amén, bendiciones, bendiciones, es un grato placer poder compartir la palabra con cada uno de ustedes en el día de hoy, bendecimos a nuestro hermano amigo Patricio, amén, al igual que a la pastora también, es una bendición, creemos que Dios va a hablar a tu vida de una manera sobrenatural, así que muchas bendiciones, pastora. gloria al Señor, gloria al Señor, le damos gracia a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, porque sabemos que cada oportunidad para compartir la palabra es una bendición. gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, leader al Señor, gloria al Señor. Vamos así a abrir nuestras Biblias al que tiene su Biblia, o el que quiere escucharlo también, porque igual lo voy a leer, voy a leer acerca del libro de Lucas, capítulo nueve, verso veintitrés. Reza la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta palabra, Pastor Patricio, me impactó y me llevó a este estudio tan profundo. Y a entender, ¿cómo Jesús le dice a alguien que cada día tome algo que significa tormento? Porque cuando tú estudias la palabra, te das cuenta que la palabra cruz significa tormento. Entonces, Él dice que cada día yo tome mi tormento y que lo siga. ¿Cómo que Él me dice eso? Pero cuando tú estudias esta palabra, tú te das cuenta que Pablo experimenta los tres niveles de la cruz. Porque Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Crucificado. ¿Quién puede ir al madero? Ay, ay, explica eso. Explícale eso a la cámara. ¿Cómo alguien puede ir al madero? Nadie puede ir porque ya el sacrificio se supone que lo hizo Cristo. Pero ahora Pablo dice que Él está juntamente crucificado con Cristo y no va hasta ahí. Él dice, esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. Cuando yo le digo estos tres pasajes bíblicos, yo me doy cuenta que la cruz tiene niveles. En el primer nivel es cuando caminamos con ella. Cualquiera te puede ayudar. Tú te sientes débil. Va Juana, va Chencha. Va ahora por ti. Te levantan, te animan. No, hermana, vamos a cantar 21 coros del ignario. Y vamos a pedir que la gloria... Porque tú estás llevando la cruz. Recuerda que cuando Jesús caminó en el primer nivel, aparece un sirineo y lo ayuda con la cruz. Ahora bien, el hombre cuando llega al destino, lo introducen en el segundo nivel. En ese primer nivel, Él le toca ver también a la madre. Los discípulos le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Él le dice, de una forma sarcástica, mi padre, mis hermanos, eso es lo que hace la voluntad de mi padre. Dios. Bien, porque el hombre está en el primer nivel. En el primer nivel, todo es soportable. Todo es fácil porque hay gente que me van a ayudar. Pero cuando te introducen en el segundo nivel, donde ya no te dejan con la cruz, sino que te montan sobre la cruz. Tú empiezas a ser tendido. Si tú estudias, en las posiciones de los clavos, prácticamente era la carne que estaba sujetando el cuerpo. Tú sabes el peso. Imagínate un gordo en una cruz. Dios, Dios. El dolor que sufre. Dios. Entonces, por eso es que cuando la gente y los ministerios empiezan a introducirse en este segundo nivel de la cruz, la gente siente como la presión más fuerte. Guau. Pero si yo vivo en el monte, ¿por qué es que se me levanta guerra? Porque es que ya tú no estás cargando la cruz. Aquí nadie te va a ayudar. Ahora bien, en este segundo nivel vuelve y aparece lo mismo hermanito. Dios mío. Venga mamá y él le dice, ven acá, vamos a acabar esto. Ven acá hijo, es aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Ahí el hombre no estaba para ser de nada sarcástico, porque él estaba padeciendo un dolor. Mira, la gente dice, Jesús no habló. Claro, en el primer nivel, ¿quién habla? En el primer nivel es fácil. Yo la cruz me pesa, la pongo sobre un árbol. La cruz me pesa, me siento, me bebo un moriz soñando, me como un mangucito y sigo. Guau. Dios mío, yo no voy a jugar contigo, yo no soy tu hijo. Mira hijo, ese es tu mamá. Dios. La gente dice que Jesús no habló, espérate. Él no habló en el primer nivel de la cruz. Estaba callado, aguantando su corona, su golpe y sus cosas. Pero ¿dónde estaba la cruz cuando lo estaban golpeando? Estaba en un lado. Cuando le pusieron la corona, ¿dónde estaba? Estaba en un lado. Pero ahora, él está sobre la cruz. El hombre empieza, padre, ¿por qué me abandonaste? En este nivel, yo sé que hay mucha gente de Dios que está caminando en este nivel. Dios, escúchate eso. Que se siente abandonada. Siente que la finanza, guau, pero yo te he servido. Aquellos que predicaban y vivían, porque, ¿sabes? La Biblia habla de que hay algunos que se dedican a la obra de Dios y Dios los bendice. Pero las puertas se cerraron, la pandemia llegó. Padre, me abandonaste, se acabó, Adrián, todo se acabó. Pero es que no entendía que Dios lo estaba introduciendo en el segundo nivel. Porque es que hay una gloria que está a punto de ser manifestada. Pero solo aquellos que se callan y mueren son los que la van a experimentar. Ahora, cuando el hombre entra al segundo nivel, la Biblia dice, en Lucas capítulo 23, 46, dice, de cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a llevar fruto. Entonces, aunque él estaba caminando con dos y la gente le seguía, él entendía que ese nivel no era suficiente. Él necesitaba entrar al tercer nivel. Cuando él pasa al primero, pasa al segundo, él dice, ¿sabe qué? Ya yo hablé siete palabras, pero esta séptima yo sé que voy a decir. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es lo mismo que dice David. Si encomendamos a él nuestros pasos, dice que lo afirmará. Pero vino el hijo, Salomón, y dice, si yo pongo mi pensamiento, él lo va a afirmar en la tierra. O sea, todavía más profundo. Cuando tú lees esta palabra que él dice, Padre, en tu mano encomiendo a mi espíritu, ahí aparece, entre comillas, una letra D. Si tú le estudias en el hebreo, te das cuenta que esto significa puerta. Yo digo, pero el hombre está muriendo. ¿Cómo está abriendo una puerta? Es que cuando tú te calles y tú dejas que Dios va a pelear por ti, tú abres la puerta, oye, tú abres una puerta y esta es la puerta del poder, de la autoridad. Recuerda que cuando él muere, los demonios, todo el mundo está haciendo fiestas. ¿Cuál lo matamos? Que se yo qué, pero al tercer día el hombre se levanta y le dice, dame la llave. Tú sabes que tú me metes en tu casa y al tercer día yo te digo, dame la llave. Este es algo muy profundo. Ahora él dice, yo pasé primero el segundo y el tercero, pero fue para entregarle esa llave a la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la gente no tiene esa llave? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay puertas cerradas? ¿Por qué hay candado todavía? ¿Por qué hay cerrojo todavía? Si hay alguien que pasó el primero, el segundo y el tercer nivel para posicionarte aquí. Para que tú llegues a una dimensión mayor. ¿Qué es lo que está pasando, Patricio? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? No he entendido. ¿Por qué? Porque cuando él se cayó, él se quejó. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero cuando él dice, padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Yo creo que aquí hay alguien que tiene que decir, en tu mano encomiendo mi camino, encomiendo mi pensamiento. Ya me harté de hacerlo a mi manera. Cuando tú te callas, tú abres esa puerta. Padre, Adrián, escucha esto. Suéltalo. Yo no entiendo, Dios mío, esto es terrible. Yo estaba cansado de leer la Biblia, de leer Mateo 10, que dice, Si el que no toma su cruz y me siguen por de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Pero no hubiese entendido este nivel de revelación tan profunda. Gloria a Dios por la palabra que traen este día. Lo que Dios te está diciendo es, tú tienes que estar dispuesto a entregar tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, mucha gente no la quieren hacer. ¿Por qué no la quieren hacer? Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Pero dentro de ella hay cosas que a ti te van a doler. Porque muchas veces tú quieres estar con el amigo. Tú quieres estar con el vecino, pero no es la voluntad de Dios que tú estés con él. Muchas veces tú quieres estar con alguien, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos que Jesús entra en el segundo nivel, ya Jesús no está en sentimiento con nadie. Ay, Dios mío. Porque me di cuenta por lo que tú acabas de hablar, que el segundo nivel de la cruz te rompe los sentimientos con el hombre. Te rompe los sentimientos con el mundo. ¿Por qué? Porque para poder pasar al tercer nivel, hay que entrar fuera de los sentimientos. Porque siempre los sentimientos te van a atar al hombre y te van a desatar de Dios. Los sentimientos te separan de Dios y te acercan al hombre. Por eso Dios necesita que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté desligado de lo sentimental. ¿Para qué? Para que pueda ser la voluntad de Dios. Alguien se va a casar, alguien se casa, está enamorado, pero Dios dice, ese no es, esa no es. Ahora hay problema, porque están enamorados, gloria a Dios. Señor, porque yo estoy enamorado de él. Es que estoy enamorado de ella, pero a mí no me gusta, dice Dios. Ese no es el que está escrito aquí en el libro del cielo. Aleluya. Y tú vas a firmar la tierra, pero en el cielo te va a quedar. Ay, 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 ay. Tú te vas, ay, Dios mío, mi alma adora al que vive. Es necesario entender que para hacer la voluntad de Dios hay que pasar por el segundo nivel de la cruz. ¿Y cuál es el nivel de la cruz? Romper con los sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos te alejan de Dios. Hay un amor verdadero que es el amor de Cristo. Yo amo a mi esposa en el amor de Cristo. Ella me ama en el amor de Cristo. Amo a mis hermanos en el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo no falla, no miente. Es un amor verdadero. Gloria a Dios. Todo aquel que tiene una relación debe amar en el amor de Cristo. No en el amor de la humanidad. Porque el amor de la humanidad, por eso tenemos evangelistas. Escucha esto, Adrián. Que eran terribles hasta que se enamoraron. Hay profetas, mujeres, que eran terribles hasta que se enamoraron. Porque ahora esa persona le prohíbe que vaya al monte a orar. Porque ahora esa persona le prohíbe que vaya al cilicio. Porque ahora se le metió un celo raro del diablo que no le permite que esa mujer vaya a la iglesia porque ese hombre está dudoso ahora. ¿Qué problema? Entonces la mujer por estar en sentimiento se separa de Dios. Pierde la comunión, pierde autoridad, sale de la posición. Y si hay algo que al diablo le interesa es sacar al hombre de su posición. Porque el hombre fuera de la posición no tiene autoridad. Él era un querubín. La Biblia dice querubín grande y protector. ¿Cuándo era protector? ¿Cuándo era ángel de luz mientras estuvo en la posición? El día que salió de la posición dejó de ser todo lo que él era. Por eso ya él sabe que el hombre mientras se mantiene en la posición tiene autoridad. Pero cuando sale no es nadie. Él dijo yo era Luzbel cuando estaba con Dios. Pero cuando me separé de Dios me convirtí en Satanás. Ay, 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 ay. Él dice Adán era Adán mientras estaba con Dios. Pero cuando salió del huerto se convirtió en nadie, hermano. Adán, todo el mundo le obedecía. Los animales, los aires, la tierra, el agua le obedecía a Adán. Pero mientras estaba en el huerto con Dios. El día que salió de Adán y Adán no era nadie. Se habla de Adán hasta que estaba en el huerto. Salió Adán del huerto. Adán no es nadie. Así somos nosotros. Cuando estamos en la posición somos alguien. Mira, mira. Adián, para que tú entres. Juego, suelta eso. Yo entré, escuche esto. Entendí que Dios me estaba preparando para algo. Espíritu, gracia. Dios mío. Mira, lo estoy relacionando con el método de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque yo entré. Yo estaba en Estados Unidos hace como 20 días. Gloria a Dios. 30 días, no sé. Y allí en el Bronx entré a una iglesia. Y cuando entré a la iglesia saludaron a todo el mundo. A todo el fulano, a toda la fulana, profeta. Comenzaron por los títulos, por los rangos. Gloria a Dios. Pero cuando yo entré, entró Patricio y entró el evangelista Patricio. Gloria a Dios. Y saludan a los amigos. Póngase de pie el amigo fulano. Póngase de pie la amiga fulana. Pero a mí nadie me saludó. Nadie me dio un saludo. Nadie me tiendo la mano. Ni siquiera en la puerta. Yo abrí la puerta, nadie me saludó. Y cuando yo veo que saludan a todo el mundo y nadie me saluda, yo me pongo triste. Digo Jehová, pero no me han saludado. Nadie me ha dirigido la palabra. Ahora, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo, eso es para que tú entiendas que no eres tú, que soy yo. Que si yo quiero, todo el mundo te abraza ahora mismo. Pero a mí no me ha placido. ¿Sabes por qué? Porque nadie te conoce. Al que ellos conocen es a mí. Es para que tú sepas y tengas pendiente siempre, que siempre seré yo, nunca serás tú. El día que tú te olvides de que soy yo, vas a morir. Vas a fracasar, hermano. Y eso está pasando. Que nosotros a veces nos olvidamos de que es Dios y no nosotros. Así es, así es. Y cuando entendemos que Dios, que somos nosotros, nos salimos de la posición. Eso es. Y esto es lo que el diablo le está ministrando hoy a grandes líderes. Son ustedes. Y le está permitiendo llegar a los niveles de imperio y Dios mirándolo. Y cuando el hombre separa a Dios, entonces Dios lo corta. Dios. Muy poderoso eso, pastora, patricio. Muy, muy, muy interesante al hablar acerca de estos tres niveles de la cruz. Hablar acerca de que alguien tiene que tomar su cruz. De Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí. Si alguien, dijo el maestro, Dios mío, quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Mientras voy escuchando a la pastora y te escucho a ti. Puedo ver aquí en lo que habla la Biblia. Y es de que Cristo aún no hubiese cargado la cruz. Y él estaba hablando de la cruz. Dios mío. Le está diciendo a todo el que está ahí. Yo voy a cargar una cruz visible que ustedes van a ver. Pero hay una cruz espiritual que ustedes no la pueden ver, pero la llevan. Gloria a Dios. Pero lo importante de esto es que mientras se está hablando, me doy de cuenta que esta cruz que está hablando el maestro, está diciendo, tú la vas a cargar, pero esta es la cruz que va a eliminar todo. Porque lo que provoca es que cuando una gente cargue la cruz, esa cruz tiene un lugar, tiene un destino donde tú la vas a dejar. O sea, la cruz todo el tiempo no estará sobre ti. Llegará a un lugar donde la cruz se quedará. Pero él está diciendo, tú tienes que tomarla porque yo la voy a tomar también. O sea, si tú no la tomas, entonces tú no puedes soltar lo que está sobre ti. Porque recuérdate que Cristo cargó el pecado de la humanidad. Entonces Cristo cargó todo eso. Y hay algo que me interesa. Porque Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Se van a levantar los ancianos, lo van a pisotear, lo van a maltratar. Pero al tercer día se va a levantar. Escucha lo que te estoy diciendo. Y hay personas, y hay personas que cuando están llevando esta cruz se devuelven. Dios mío. Dicen, no puedo con esto. Esto no es para mí. Por eso tú ves personas que dicen, yo estaba en la calle. O tú ves personas que de repente Dios los rescata y mañana están de nuevo, están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ellos están llevando la cruz. Entonces la cruz tiene algo. La cruz te libera. Entonces ellos entienden de qué. De que es un peso. Que ellos no pueden cargar. Y Cristo dice, espérate. Tú quieres venir en por de mí. Tú tienes que agarrar esta cruz. Y llevarla a un destino. Entonces si tú no. Porque es donde se rompe todo. Es donde se rompe la maldición. Es donde tú comienzas a caminar en excelencia. Es donde tú comienzas a ver la gloria de Dios. Entonces la gente dice, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la mano de Dios obrando. Pero la gente no quiere llevar la cruz a su destino. Dios. Entonces Cristo dijo, espérate. Que no está así. Porque yo voy a llevarle la cruz. Pero esta cruz tiene un destino. Cuando yo después de ahí me baje. Entonces vamos a hablar. Vamos a ver qué va a pasar. Por eso. Entonces Cristo dice, espérate. A mí no se me puede tocar. Porque el nivel que yo calgo es muy fuerte. Entonces hay unos niveles. Hay que la gente quiere quedarse. Que es el nivel uno y en el nivel dos. Porque la gente no quiere morir. Dios. Entonces si tú no mueres. Tú no me puedes decir a mí que pasarte al tercer nivel de la cruz. Porque si tú agarras y tú me dices a mí. Que de repente yo agarro. Y comienzo a criticar a mi hermano. Comienzo a pisotear a mi hermano. O comienzo a pelear con mi hermano. Tú me estás diciendo que todavía tú no estás en ese nivel. O sea, tú no te has muerto todavía. Entonces el Padre anda buscando a alguien que se muera. Alguien que diga esta cruz yo la deje aquí. Porque la cruz cae algo. Lleva consigo algo. Entonces el maestro está diciendo. Tienes que dejarla ahí. Aleluya. Escuche algo. El maestro nunca se detuvo. No. El maestro dijo. Yo voy a llevarla. El maestro habló de la cruz. Antes de ser crucificado. Es una revelación que viene del Padre. Pero es una revelación que le está dando el Padre. Aquellos que caminan con él. Aleluya. Porque estuvo un Pedro sacando una espada. Pero el maestro le está diciendo. Espérate. Que no es así, Pedro. Tú tienes que cargar esta cruz también. Juan, no es así. Esta cruz tú tienes que cargarla también. Porque la cruz lo que provoca es que tú te niegues a todo. Gloria a Dios. O sea, la cruz te rompe. La cruz es que tú te mueras. Gloria a Dios. Y hay gente que todavía está en vivo. Entonces, si tú estás vivo. Tú me estás diciendo. Que todavía. Tú no puedes manejar ciertas cosas que el reino tiene. Porque la gente quiere manejar algunas cosas del reino. Pero mi pregunta es. Tú que quieres manejar una gloria mayor. Tú estás muerto. Porque Pablo dijo. Espérate. Que no es así. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Pero ahora bien. Hay algo que me sorprende. Y es que cuando ya tú mueres. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Lo próximo que tú dices. Que nadie me cause molestia. Porque yo llevo en mi cuerpo la marca. Así es. Es cuando tú le agarras a lo Tomás. Y le dices. Mira Tomás. Yo llevo una marca. No es lo que tú. Ay my God. No es lo que tú crees. Esta gloria que yo tengo. La tengo porque morí. Esta gloria que yo tengo. Pastora. La gente no quiere tener marca. La gente lo quiere todo fácil. Entonces. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que va a pasar tercer nivel de la cruz. Cuando tú no. Cuando tú no quieres recibir marca. Limpiecito. Quiere pasar limpiecito. Dios mío. No entiendo eso Patricio. No entiendo eso Pastora Mari. Porque la gente quiere experimentar unos niveles de unción. La gente quiere que los paralíticos se levanten. La gente quiere que la gente corre los estadios. Y mi pregunta es. Ya tú estás muerto. Cargaste la cruz. La llevaste al destino. Porque la cruz tiene algo. La misma cruz te señala. La misma cruz te dice. Pero todavía hay una mala maña en ti. Aleluya. Es muy fuerte Adrián. Muy profundo. Demasiado. Demasiado. Demasiado profundo lo que se está hablando aquí. Este mensaje. Yo creo que. Esto. Yo no sé. Usted tiene que volver. Vamos a tener que pagar un pasaje de Panamá. Vamos a tener que hacer algo. Pero este mensaje está demasiado profundo hermano. Las marcas. Cuando tú hablas de marcas. Esto me acuerda a David. Porque yo me imagino que cuando David se presenta delante de Saúl. Y le pregunta. Pero que tú hacías muchachito. ¿Quién tú eras? Porque tú eres el menos indicado para pelear con este hombre. Y él le dice. No. Tu siervo mataba leones y ovejas. Allí en el campo. ¿Usted cree que David le creyó eso así? Que Saúl le creyó eso sencillamente. Y es verdad que tú matabas leones y osos. Pero cualquier. Y es verdad que tú hacías eso. Muy fuerte. Yo me imagino que David le dice. Mira. Tú estás viendo eso. Eso que está en ese esquina. Y eso fue un león que me mordió. Tú estás viendo eso. Tú conoces la persona. Yo tengo marca. Tú conoces la persona de un oso. Tú sabes. Cuando un oso aruña a alguien. Yo tengo la marca de la batalla que he tirado. Gloria a Dios. Así que hermano. Este mensaje. Para que tú entiendas. Que no puedes salirle corriendo a la cruz. Porque mientras más tú le corres. Más encima la tienes. Gloria a Dios. Que tú tienes que decidirte a tomarla. Para llevarla al lugar de destino. Y soltarla. Gloria a Dios. O usted cree que Jesús. Después que se levantó de la tumba. Se levantó con ella. No fue transfigurado. Fue dimensionado. Fue a un nivel mayor de gloria. Mi alma adora Jesús. A un nivel. Dios mío. Yo me di cuenta. Que cuando tú decides cargar tu cruz. Sufrir por ella. Y dejarla en el lugar. Entra a una dimensión tan poderosa. Que los mismos que andan contigo. No te conocen. ¿Por qué? Imposible. Porque cuando Jesús se levanta. Él se presenta. Y tiene que mostrar la marca. Para que sepan que es él. Porque lo que tuvieron. Dios mío. Anduvieron con él tres años. Escucha esto. Tres años con él. Y dejaron de verlo tres días. Y no lo conocí. Ey, Macaya. Estamos hablando con alguien. Dios mío. Yo siento a Dios ahora. Que va a salir del proceso. Porque hoy va a tomar la decisión. Y va a decir. No, 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 no. Este problema yo lo voy a enfrentar. Yo le voy a poner carácter a esta situación. Yo me voy a deligar. Dios mío. Esta cruz yo me la voy a quitar de encima. Pero no es porque el vecino la va a cargar. No es porque mi papi me la va a quitar. Es que yo me la voy a tirar arriba. No importa el peso. No importa cuánto tenga la distancia que cargarla. Dios mío. Yo la voy a dejar en el lugar. Y me voy a levantar en una nueva dimensión. Alguien tiene que recibir esta palabra. Me voy a levantar en una dimensión. Donde mi vecino, mis amigos no me van a conocer. La gente estaba a buscar. Ay, 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 ay. Cuando fue María Magdalena. Cuando fue María, la madre de Jesús. Buscándole la tumba. El ángel le dice. ¿Por qué buscan entre los muertos el que tiene? Oh, my God. Ustedes no saben que este hombre dejó la cruz. Ustedes no saben que este hombre dejó la tumba. ¿Por qué lo están buscando? Ay, 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 ay. Fueron buscando un muerto. Donde tenían que buscar un vivo. Mi alma adora a Dios. No sé si alguien puede recibir esta palabra. Yo quiero profetizar sobre alguien. Eso es. Ne man, Soquilla, Macaya. Hay gente que posiblemente te va a buscar en la enfermedad. No te va a encontrar. Hay gente que te va a buscar entre los pobres. No te va a encontrar. Hay gente, Necaia, Macilla, Mazoma. Hay gente que te va a buscar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Damari, Adrián, hay gente. Mi alma adora a Dios. Que durante mucho tiempo se hicieron. Dios mío. Sus posiciones. Dijeron, Adrián, todo el tiempo va a estar en esta posición. Damari, todo el tiempo va a estar en esta posición. Mi alma adora al que vive. Pero Dios me dice, Necaia, Isaquilla, Mazanda. Que esas gentes están erradas. Están equivocadas. Porque ellos hace tiempo lo están buscando y no lo ven. Por eso tú dices, ¿y dónde está fulana? ¿Y dónde está mi alma adora al que vive? ¿Y dónde se metió? ¿Fue que se perdió o no? ¿Fue que se perdió? Es que Dios te dimensionó. Es que Dios te movió. Y ellos te están buscando en el mismo lugar todavía. Porque ellos no saben que tú decidiste cargar tu cruz. Porque ellos no saben que el día de tu situación, el día de tu problema, hay gente que un día tú cometes una falta. Y ellos creen que tú te morías de ahí. Ay, ay, ay. Ellos creen que todo terminó. Era Masaya, Maquima. Ellos se encargan de echarte tierra. Ay, 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 ay. Ellos se encargan de hacerte el hoyo. Ellos se encargan de tirarte arena. Te ponen cemento. Y ellos dicen, no sale porque yo mismo le tiré tierra. Mi alma adora a Dios. Lo que ellos no saben es que cuando Cristo levanta a alguien, no hay tierra que lo detenga. No hay tumba que lo soporte, hermano. Ni siquiera Lázaro la tumba lo pudo soportar. Porque cuando Cristo dijo, Lázaro, ven para afuera. Ay, 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 ay. A alguien Dios se está llamando hoy. A alguien Dios le dice, levántate. Toma tu cruz y carga con ella. Olvídate de los sentimientos. Es que papi no quiere. Es que olvídate de papi. Olvídate de mami. Para ser digno de Jesús, tienes que cargar con ella. Gloria a Dios. Pastora, yo quiero que usted nuevamente vuelva a orar por la gente. Gloria a Dios. Órame por esa gente. Órame por esa gente. Vamos a hacer una oración de dos minutos. Gloria a Dios. Creo que hay gente que tiene que entender lo siguiente. Que cuando Pablo habla lo mismo que Cristo, me sorprende lo que acontece cuando los discípulos querían echar fuera un demonio. Ellos le dijeron, a Pablo conocemos y a Cristo. ¿Quiénes son ustedes? Entonces me doy cuenta que el hombre no fue un cuento que dijo que él estaba juntamente crucificado. Él se hasta revió. Había evidencia. Entonces necesitamos orar por aquellos que están diciendo, ay, pero yo ayude a mucha gente. ¿Y dónde están? En el segundo nivel, dice la Biblia que Jesús estaba en medio de dos ladrones. Hasta le decían al mismo, sálvate. En ese nivel no puede sálvate nadie, no puede ayudarte nadie. Dios. Solamente Dios. Porque él necesita que tú des que esa cruz y tú entres, abra esa puerta donde la gloria de Dios se va a manifestar. Y como usted decía, la gente no te va a conocer. Va a preguntar, pero es ella misma. Pero es que habla diferente. Es que lee la Biblia diferente. Es que canta diferente. Hay algo. ¿Por qué que se atrevió a soltar la cruz, a callarse, a rendirse? Es Macai. Y cuando tú te rindes, tú experimentas lo que Jesús experimentó. Dios mío. Lo sobrenatural. Donde sus discípulos no sabían quién él era. Aleluya. Gloria al Señor. Muy increíble. Gloria a Dios. Padre, yo te pido en esta obra, en el nombre poderoso de Dios. Dios amado, que si tus hijos y yo hemos hallado gracia, tú escuches nuestro clamor. Rogamos, Dios mío. Rogamos, Dios mío. Rogamos el poder, esa llave que nos diste, que se llama el acuerdo. Rogamos por el mundo. Que si Dios se pone de acuerdo en la tierra, así se haría. Aleluya. Padre, yo te pido en esta obra, que si hay alguien que estaba turbado, preocupado, angustiado. Yo sé que a través de ese mensaje he entendido que hay diferentes facetas que atraviesa el cristiano, el hombre y la mujer de Dios. El hombre y la mujer con propósito, el hombre y la mujer con destino. Yo te pido que entienda, Dios mío, que está próximo a abrir esa puerta de la gloria. Que verá la manifestación más grande, que verá los milagros más poderosos. Señor, te pido que le des resistencia. En el nombre de Jesús. Resistir, Padre, porque yo sé que no es fácil estar sobre la cruz ni tampoco cargarla. En el nombre de Jesús. Pero te pido resistencia para que puedan ver la gloria. Declaramos nueva fuerza, Dios mío. En su vida, fuerza, ánimo. En el nombre de Jesús. Y adiesto, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano, una vez más. Muchas gracias por haber recibido esta palabra. Dios bendiga a tu familia. No olvides suscribirte a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Mira, te lo regalamos. El canal es tuyo. Tómalo. Apodérate de él. Y conviértete también en un multiplicador de bendición. Da por gracia lo que por gracia estás recibiendo. Multiplícalo, vamos. Dile a alguien, comparte esta palabra. Suscríbanse para que reciban una palabra de vida día a día. A través de los diferentes segmentos que tiene este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.